¿Qué tal amigos que se informan a través de la plataforma Actualidad con Dino Andino? Nos encontramos en este momento con el politólogo Félix Maradiaga y también director del Instituto de Estudio Estratégico y Políticas Públicas IEP y esta mañana pues fue perseguido al salir de una entrevista en un canal de televisión por personas adeptas al gobierno paramilitares que lo han perseguido hasta donde se encuentra Félix Maradiaga. Félix, ¿cómo catalogamos esta situación? ¿Esto qué te ha pasado? Igual le ha pasado a otras personas que han regresado de un exilio forzado como el tuyo. Yo estoy espiritual y mentalmente preparado para esto sabíamos que este era un escenario que se podía dar y lamentablemente se dio el día de hoy en el cual ya sufrimos el primer acto de amenaza armada desde que yo ingresé al aeropuerto internacional de Managua decidí estar en ciertas medidas de seguridad y esta mañana fue mi primer, digamos, acto público al salir de la zona de seguridad y tratar de estar en un canal de televisión local donde estuvimos por aproximadamente 40 minutos y pues la primera manifestación pública fue recibida con este acto de hostilidad, de amenaza y claramente demostrando de que hay personas que tienen su corazón envenenado, digamos, de odio. Yo estoy muy lleno de fe y estoy con mucha serenidad pero obviamente también estoy en la obligación de denunciar esto y no es porque estén amenazando a Félix o a cualquier otra persona de nuestro equipo sino porque ningún nicaragüense debería estar en esta situación ustedes mismos que acaban de ingresar a este lugar pudieron confirmar, las personas que están firmando también detrás de cámara pueden confirmar que lo que digo es cierto las inmediaciones de acá, del lugar donde estamos están rodeadas por estos fanáticos paramilitares y ustedes lo pudieron ver con sus propios ojos esto es una situación que viven a diario muchos nicaragüenses es la situación de acoso que viven los expresos políticos es la situación que no permite que los exiliados lo enfrenten porque naturalmente no todas las personas tienen los anillos de seguridad y los recursos para andar viviendo una situación que no es vida porque no es vida tener que estar cambiando cada día de un lugar de seguridad y tener que estar clandestino cuando no tenemos nada que deber yo he dicho de que mi conciencia está limpia yo nunca en mi vida he cometido un delito estoy con la frente en alto estoy como un nicaragüense más como un obrero de la unidad que viene a colaborar y hacer su parte regreso a vivir definitivamente en el país que amo y esta situación lo que nos recuerda es que en Nicaragua nada está normal existe temor de cara a que este es el nuevo modo de operar ahora no actúa la policía sino que actúan civiles armados ya les pasó a miembros de la alianza cívica ¿hay algún temor? ¿qué medidas se van a tomar? ¿va a comunicarlo a nivel internacional? yo no quiero enfocarme en lo que me acaba de pasar a mí únicamente yo estoy obviamente en la obligación de denunciar lo que ha pasado porque esto le pasa a muchos nicaragüenses que no tienen el acceso a los medios de comunicación así que a través mío estoy haciendo digamos esta situación la estoy haciendo visible para que se sepa que esto está pasando en el mero centro de Managua para militares armados rodeando nuestros vehículos con sus armas ahora imagínense ustedes lo que pasa en los pobres pobladores del Coabocay de Ginoteca, de Huigulí la gente que está en Nueva Segovia la gente que está en la zona de Chontales que no tiene la capacidad ni los recursos para tomar las medidas logísticas y de seguridad entonces no se trata de que hay una amenaza a este servidor ningún nicaragüense de ninguna ideología de ningún digamos color político o de ninguna organización debería estar recibiendo este asedio de fanáticos armados simple y sencillamente por hacer uso de nuestro derecho a la libre expresión Félix, te decían algo estos paramilitares que te decían no hubo ningún intercambio verbal es decir los motociclistas portando cascos o que no se les veía el rostro rodearon el vehículo cuando nosotros notamos ese asedio pues se trató de evadir nos siguieron y nos mostraron sus armas y estuvieron con las armas mostrándolas en algunos instantes en el trayecto en que tratamos de evadirlos ¿verdad? obviamente no hubo ningún intercambio verbal fue un episodio de muy pocos minutos que yo estoy en la obligación de denunciar ¿verdad? porque repito esto no se trata que estamos denunciando el asedio a este servidor es que esto no lo debería estar viviendo ningún nicaragüense esto no es malo porque me pasó a mí yo quiero que ustedes me ayuden a comunicar esto no es malo porque le pasó a un miembro de la unidad nacional no es malo porque le pasó a una persona que tiene acceso a los medios es malo porque ningún nicaragüense debería tener que estar viviendo estas amenazas de gente armada simple y sencillamente por hacer uso de nuestra libertad de expresión eso es lo que queremos cambiar en Nicaragua ellos continúan a las afueras ¿siente algún temor de ser apresado de quizás ser llevado por estas personas a alguna delegación ser retenido? siento tristeza por ellos porque son nicaragüenses que tienen el corazón envenenado nicaragüenses que han caído víctimas de un mensaje de odio yo quiero utilizar el medio de ustedes para insistir en que las salidas a la crisis de Nicaragua tiene que ser a través de la no violencia eso es lo que creemos Félix ¿qué te motivó a regresar a Nicaragua? sabemos que ya lo has dicho pero ¿por qué? este es mi país soy nicaragüense es mi nación y ningún nicaragüense debería haberse forzado al exilio simple y sencillamente por pensar diferente ante quienes ante quienes tienen el poder esto que ha pasado con el diálogo nacional que el gobierno no quiere sentarse a negociar decís que venís a ser obrero de la unidad ¿cómo lo vas a hacer? a contribuir como muchos otros nicaragüenses que ya lo están haciendo es decir yo me he encontrado con un trabajo maravilloso bajo circunstancias súper difíciles de muchísima gente que está dentro de la unidad nacional que está fuera de la unidad nacional personas autoconvocadas personas independientes grupos que están cercanos a la alianza cívica grupos que no pertenecen a ninguna institución lo que he encontrado en este maratón de reuniones que he sostenido en estos días con los distintos grupos es que la gente que se ha quedado a luchar dentro de Nicaragua los periodistas que están ejerciendo su labor bajo circunstancias muy difíciles los estudiantes que se están organizando y que están adentro todos están enfocados en la necesidad de una unidad frente a la dictadura en la búsqueda de una salida pacífica y en una gran esperanza y fortaleza frente a la situación que estamos viviendo ¿Cuál es tu mensaje al gobierno, Félix? Al tratar de encerrarse en su círculo y no ver más allá de las fronteras como la comunidad internacional que ha exigido que se liberen a los presos políticos El mensaje es que escuchen al pueblo si existe en aquellos fanáticos del régimen en los acólitos de la dictadura si existen quienes tienen el poder en este momento una dosis de humanidad escuchen al pueblo la gente está perdiendo sus empleos la gente tiene hambre conseguir el pan de cada día es cada vez más difícil porque nadie va a invertir en un país que está contaminado por el odio no va a haber crecimiento económico ni prosperidad ni generación de empleos de calidad con un país que está contaminado por fanáticos por paramilitares por un partido político al servicio de los intereses mezquinos de una familia escuchen al pueblo este pueblo necesita sanar sus heridas y enfocarse en lo importante que es que los niños puedan ir a una educación de calidad que las personas puedan tener empleo digno que los nicaragüenses puedan caminar con tranquilidad sin pensar que porque opinan diferente alguien los va a cedear encarcelar o matar en este país alcanzamos todos encontremos realmente una vía para poder movernos hacia una democracia Nicaragua es demasiado inmensa en su belleza en su extensión como para que alcancemos todo católicos evangélicos liberales conservadores agnósticos personas que no pertenecen a ningún movimiento ya basta de esta de este sectarismo basta de esta fractura Nicaragua realmente quiere paz pero además de paz quiere libertad porque la paz sin libertad es la paz de los sepulcros Félix muchas personas se preguntan en las redes sociales si Félix Maradiaga quiere ser presidente de Nicaragua mira es que aquí no importa lo que yo quiero es decir ya tenemos que dejar de pensar en en figuras individuales este es un trabajo colectivo es decir claro que vamos a pasar en algún momento a un proceso electoral porque las democracias por muy imperfectas que sean requieren de procesos electorales democráticos para seleccionar a su gobernante basta de cheques en blanco basta de caudillos basta de que sea una persona con pensamiento mesiánico que nos va a llevar hacia la ruta que nosotros deseamos esta es una decisión colectiva yo aquí no vengo ni a iniciar una campaña ni a promover ningún proyecto político partidario vengo a dar mi grano de arena cuando lleguemos a los procesos electorales entonces hay algunos elementos esenciales que desde ya los tenemos que tener claros y el más importante de esos elementos es que nunca más le vamos a dar un cheque en blanco a ningún caudillo es el más importante y eso pasa para que la selección de todas las candidaturas cuando sea el momento que hoy no es el momento sea por la vía democrática y participativa ojalá a través de unas elecciones primarias pero que también las personas que lleguen al poder en el nuevo gobierno de la nueva Nicaragua que va a venir es que se tiene que ser una un esquema de gobernanza transitoria yo no creo de que necesitamos una persona hiperpresidencialista basta de caudillo y basta de esa figura presidencial ojalá pueda ser un esquema de transición ojalá pueda ser un esquema temporal con poder político muy limitado creo que eso es lo que se necesita y esa conversación tenemos que tenerla en algún momento pero no podemos hablar de elecciones cuando no hay las garantías mínimas de libertad y cuando no hay ni siquiera una reforma electoral profunda tu mensaje a los exiliados que todavía están esperando regresar a Nicaragua a los hermanos exiliados porque al igual que ellos sufrí cada día el dolor de lo que es estar separado del país que amamos es como cuando un hijo se le arranca de su madre que no hay condiciones para su retorno seguro todavía no tomen este tipo de riesgo obviamente cada persona es dueña de su conciencia es dueña de sus propios miedos y es dueña de sus propias decisiones pero las condiciones para el retorno seguro no existen en Nicaragua nada está normal escuchábamos las declaraciones de Félix Maradiaga director del Instituto de Estudio Estratégico Políticas Públicas y también miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco refiriéndose al episodio que vivió esta mañana cuando fue perseguido por paramilitares a su salida de un medio de comunicación continúa informándose con nosotros en actualidad con Dino Andino con Dino Andino con Dino Andino